Acompañar esta visión sistémica es la de identificar los factores críticos, causales que están determinando los problemas educativos. Esos serían los objetivos de mi comparecencia. Yo me he dedicado a la educación desde hace, insisto, más de 30 años. En los últimos años he lanzado un reclamo, no solamente a mis colegas académicos, sino también a funcionarios, para tratar de ver una visión de donde los que hemos estado estudiando cierto nivel de la educación, podamos tener una mirada más amplia y articulada desde la visión de los problemas de la educación inicial hasta los problemas de la educación del posgrado. Y me parece que la reforma va por ahí, es decir, tratar de ver no solamente la especificidad de los problemas en cada nivel educativo, sino también la articulación necesaria que se requiere para un mejoramiento continuo de carácter sistémico, como se pretende. La idea fundamental, me parece, es que a partir de esta perspectiva es posible identificar algunos dilemas y tensiones que implica la propia reforma. La reforma es una oportunidad, pero es también un desafío. Sin duda la reforma ha planteado bien los problemas educativos, ha planteado bien la ruta, ha planteado bien el andamiaje jurídico que es necesario trabajar, pero también implica una serie de decisiones que implican dilemas decisorios en términos de políticas específicas para fortalecer la propia reforma. Pero también al lado de los dilemas hay un conjunto de tensiones que tendremos que aprender a resolver desde los nuevos organismos técnicos. A mi juicio hay tres grandes conjuntos de dilemas e intenciones. Primero, los dilemas del mejoramiento sistémico de la educación. Aquí hay factores internos y factores externos. Los factores internos me parece que están muy bien diagnosticados en la reforma. El gran desafío del mejoramiento sistémico es incrementar a 12 años de educación obligatoria el sistema educativo. En un horizonte de derechos humanos, el alcanzar los 12 años de educación obligatoria que ya están planteados en el tercero constitucional es uno de los grandes desafíos. Avanzamos un año por década en términos de promedio general de la escolarización en México. Hoy andamos en 9.6. Al ritmo que llevamos nos llevaría otros 30 años llegar los 12 años de educación obligatoria, incluyendo educación media superior. Entonces, ahí me parece que está uno de los puntos fundamentales. Y ahí en ese mismo también tenemos que ver dos factores externos o dos fuerzas externas que me parecen importantes identificar como causales de los problemas del sistema. Primero, la transición demográfica. Casi nadie se da cuenta que la transición demográfica empezó desde hace varios años y esto le pega al sistema educativo. Y por otro lado, la educación a lo largo de la vida. Es decir, la idea de generar una educación a lo largo de todo el sistema implica esta otra perspectiva. Termino. Identificar la relación entre recursos públicos y definición de prioridades. Y finalmente, la construcción desde una perspectiva sistémica de una gobernanza efectiva de todo el sistema educativo. Me parece que la junta directiva, el órgano técnico puede contribuir a construir esta gobernanza del sistema educativo mexicano. Muchas gracias, Adrián. Vamos a iniciar con las preguntas. La primera que te haría el Senado Rocha y luego ya una servidora. Gracias. Gracias. Y ahora, alguien nos dijo, va a no venir Adrián temprano porque tú vas a tener cirugía No, la verdad es que está igual, a no poder venir muy temprano, ¿no? Ahora eres otro médico. Es muy interesante, es muy interesante el perfil de Adrián. Bueno, sí, bueno, no se voy, ¿eh? ¿Están desconectados? Ah, no, sí, gracias. ¿Están desconectados? Sí, fue a tocaso, fue a tocaso. Sí, no, no, no. Le voy a hacer las preguntas y luego ya le pasamos el micrófono aquí al compañero. La primera sería, veo que su experiencia radica en educación superior, aproximadamente tenemos un 8.5 millones de educandos entre media superior y superior. En educación básica tenemos alrededor de 25 millones de educandos. En función de esto yo le preguntaría qué nos puede decir sobre educación básica, si tiene conocimiento de algún diagnóstico de cómo se encuentra nuestra educación básica. Y la otra, como verá en la reforma constitucional, aparece ya la formación como una opción, un derecho para el docente, se le quita la obligatoriedad. ¿Qué implementaría usted para que hubiera motivación y que los maestros acudieran tanto a formarse como a capacitarse? Porque de eso depende la mejora continua, que es el objetivo del organismo. Es que hablo demasiado fuerte. A ver, discúlpame, Adrián, es que en realidad el currículo que yo estaba viendo, aprovechando para decirles, no tenemos referencia prácticamente de nadie, el currículo en efecto es de un médico cirujano, neumólogo, que nos pidió llegar tarde porque no podía llegar a tiempos, pero ya tengo la referencia del caso de Adrián. A ver, interesante, lo decía, me parece muy bien el planteamiento. Tú tienes la experiencia fundamentalmente en la educación superior. Desde la perspectiva de la educación superior, tú sabes que en este país la educación superior está fundamentalmente asociada a un sistema autonómico. Bueno, la universidad donde tú estás es autónoma. En general tenemos un mundo de educaciones autónomas muy interesantes, empezando por la UDG. La mayoría de las autónomas tienen bachillerato, entonces tienen la experiencia en los dos niveles, medio superior y superior. El tema de la educación básica vista desde la perspectiva de la educación superior, es decir, alguien lo planteaba desde ahora, y quiero repetirlo, que es posible retroalimentar de la educación superior hasta la educación inicial que la abordabas. Tú que tienes una idea interesante que ahora está contemplada, de acuerdo con esta reforma educativa, que cierra el ciclo, lo que es la educación básica con la educación superior. Desde la perspectiva de la educación superior en un órgano como en el que pretendes participar, que es la Junta Directiva de la Mejora Continua de la Educación, ¿tú cómo crees que pudiera aportarse para el fortalecimiento de la educación básica? Inclusive, educación básica también ya lo es la inicial, la inicial abarca desde la… digo, la básica es inicial, preescolar, primaria y secundaria. ¿Cómo podría contribuirse desde las universidades, no desde tu perspectiva estrictamente, desde la universidad, cómo podría contribuirse? Y no sólo desde la perspectiva cognitiva, que un poco lo platicamos hace un rato, sino también desde el cómo. Porque en las universidades había cierta reticencia para darle cabida al cómo, decían que lo más importante era el qué, qué enseño, cómo, eso ya es otra cosa. Es decir, un poco había el desdeño sobre la pedagogía. Es importante saber cómo pudiéramos hacer una integralidad del sistema educativo, abarcando desde la inicial hasta la educación superior, el posgrado inclusive. Tienes tres minutos para contestar, Adela. Bueno, agradezco las preguntas, trataré de integrarlas. Por un lado, ¿qué hacer en términos de educación básica? Primero, me parece que los problemas fundamentales de la educación básica, básica que yo he visto desde la educación superior desde hace muchos años, son tres tipos de problemas. Primero, el problema de la equidad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo básico. Es decir, es alarmante lo que está ocurriendo, no en términos de cobertura, sino de eficiencia terminal. Es claro que los focos rojos están en secundaria y enseñanza media superior. Nosotros en la educación superior recibimos a un fragmento muy pequeño, una porción muy pequeña de los niños que hace seis, nueve o doce años ingresaron a la primaria y hay un problema grave que lo vemos desde la educación superior. Me parece que eso es una cosa importante. El otro es el tema de equidad, es claramente el contexto social, el origen social, lo que determina las posibilidades de éxito escolar de los estudiantes. Y me parece que ahí la educación superior puede tener elementos para apoyar la mejoría de los factores contextuales. Y por otro lado, el impacto que tiene la no culminación de los estudios básicos. Ahí me parece que es importante. Esto lo ligo con el cómo. Es decir, me parece, como dice el senador Rocha, que el tema del cómo es crucial porque tiene que ver con las políticas, ya no con la agenda, sino con las políticas. ¿Cómo resolvemos esto? Mi propuesta, y lo puse yo en el ensayo, es que necesitamos un sistema de información estratégico de las trayectorias de los niños y los jóvenes para identificar cuáles son los problemas específicos que hay a nivel nacional y a nivel de los territorios y poblaciones. No basta una mirada nacional, necesitamos aterrizarla en territorios y poblaciones específicos. No contamos con un sistema de información estratégica de este tipo. Tenemos agregados en Inegi, tenemos agregados en la SEP, pero no tenemos un sistema agregado e integrado que vea desde la educación inicial hasta el poderado. Esa sería la propuesta. Y tercero, ¿cómo contribuir a la formación de maestros y profesores o cómo articular la educación superior con la mejoría de la educación básica? Me parece que hay dos capitales que están disociados en el sistema educativo nacional. Uno es el capital pedagógico que hemos acumulado en el sistema básico educativo, primaria y secundaria, escuelas normales, pedagógica nacional. Es un capital pedagógico. Ese capital pedagógico a veces no lo tienen las universidades. Las universidades lo que tienen es un capital cognitivo, intelectual, disciplinario. Y me parece que se han visto como dos capitales disociados. Me parece que ahí podríamos interactuar muy bien en, por un lado, usar el capital cognitivo, intelectual que tienen las universidades públicas autónomas. A mí me parece que ese es un capital nacional que hay que aprovechar e incorporar la formación de los profesores en las aulas universitarias con cursos, con talleres, con seminarios que contribuyan a mejorar las capacidades cognitivas de los profesores. Las otras ya las tienen, no les vamos a enseñar eso. Lo que sí podemos hacer las universidades es incorporar este otro capital cognitivo que me parece fundamental. Eso me parecería una aportación fundamental de las universidades públicas al proceso de formación de profesores. Muy bien, muchísimas gracias, Adriana Costa. Con esto damos por concluida su comparecencia y vamos a darle la bienvenida a la siguiente persona. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Gracias. Perdón, senadora. Jesús Andrade no ha llegado. Seguro Jorge. Está muy sintético. Jorge Nader. Le pedimos a Jorge Nader si puede pasar con nosotros. Bueno. Gracias. Nader Curi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Jorge, al Senado de la República. La dinámica son siete minutos de exposición, después viene una sesión de preguntas y respuestas y tendrá aproximadamente tres minutos. ¿Es su tiempo? Adelante. Gracias. 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 Muchas gracias, senadora, senador, por la oportunidad que me permiten para compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con la elección de los integrantes de la Junta Directiva que se está tratando en esta ocasión. Algunos conceptos yo los establecí en los términos de la convocatoria, tanto en la carta en la que manifiesto mi intención de participar en este procedimiento, como en el ensayo que también puse a consideración de todas y todos los senadores. Y, por lo tanto, quiero ratificar en primer lugar el interés que tengo en participar en la elección de los miembros de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, en atención a los objetivos que se plantean para este órgano desde la Constitución y que serán establecidos de manera más detallada en la ley que va a regular sus actividades. Este órgano tiene una Junta Directiva cuya responsabilidad es la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo para que se haga realidad los propósitos del sistema de mejora de la educación. En este sentido, como yo lo establecí en la Carta de Intención de Motivos y se desprende de mi currículum, he combinado a lo largo de más de 30 años de vida profesional mis actividades propiamente profesionales con la educación. La educación siempre para mí ha sido una parte fundamental en el desarrollo de mis actividades profesionales, no solamente como docente en los ámbitos de la educación media superior, de la educación superior y del posgrado en instituciones públicas y privadas, sino que he tenido la oportunidad de ser director de una facultad de Derecho durante más de nueve años y además he tenido la oportunidad de desempeñarme en el servicio público en el área de planeación y de educación y difusión, particularmente en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En esta responsabilidad tuve la oportunidad sobre todo de trabajar con instituciones públicas en la elaboración de lo que hoy es también el programa de formación para los integrantes de los cuerpos de las instituciones de seguridad pública y de justicia penal. De tal manera que he podido conocer la parte práctica de la educación, es decir, cómo hacemos realidad la educación. Y en este sentido me refiero a lo que estoy plasmando en mi ensayo. En el ensayo la idea principal que yo establezco es que si bien es cierto que los desafíos más importantes que está enfrentando el país en este momento tienen que ver con seguridad pública, Estado de Derecho, justicia social, desarrollo, combate a la pobreza y combate a la corrupción, estos desafíos que sin lugar a dudas forman parte importante de la agenda de temas que está enfrentando el Estado como prioritarias y sus órganos de gobierno, pues también lo es que hoy en día los particulares no pueden permanecer o no podemos permanecer impávidos esperando que el Estado cumpla con estos satisfactores. Es decir, los servidores públicos, pero también los particulares, de manera sincronizada y desde luego con las respectivas dimensiones que a cada uno le competen, tienen la responsabilidad de cumplir con las prioridades esenciales del Estado y de lograr en suma un país mejor. Pero los servidores públicos y las personas todos somos resultado de nuestra educación, es decir, la educación viene a ser entonces en este sentido el componente o la prioridad más importante del Estado, sin lugar a dudas, porque además las sociedades que se forman con personas son también resultado de lo que cada una de las personas en su individualidad aporta a la sociedad. Por eso establezco, señalo en el ensayo que la educación es persona, pero la educación también es pueblo, la educación es comunidad, es civilización. La educación aparece evidente en todo lugar, se sabe de la educación a través de nuestras voces, de nuestros idiomas y dialectos. La educación se siente en cada célula de nuestro ser y en todo lo que nos rodea. Por lo tanto, sin lugar a duda, es el pilar fundante de los esfuerzos del Estado. Y esta prioridad fundamental de largo plazo, desde luego, de largo aliento, está señalada, está desarrollada en la Reforma Educativa recientemente publicada en el artículo tercero constitucional, en el que como novedad se establece la existencia de un sistema de mejora continua de la educación que va a operar a través de este órgano de mejora de la educación que tendrá su junta directiva, pero que también tendrá un órgano técnico. Este órgano técnico, desde luego, ahí estarán los especialistas teóricos de la educación en términos incluyentes que van a asesorar esta junta directiva, que tiene sus funciones y sus facultades establecidas en la Constitución. Y que a partir de todo ello, creo yo importante el centrar la atención en algunas de las propuestas que yo estoy plasmando en el ensayo. En primer lugar, la existencia de mecanismos educativos, son las propuestas concretas, mecanismos educativos que provoquen en las maestras y los maestros, en las alumnas y en los alumnos, en todos en general, un convencimiento legítimo a favor de los objetivos que persigue la educación. Es decir, el respecto a la dignidad de las personas, el cumplimiento de la ley y el amor a la patria, lo que ya nos dice el artículo tercero constitucional. La educación es obligatoria para el Estado, pero debe de provocar el convencimiento en los maestros y en los estudiantes de que deben cumplirse esos objetivos. Los componentes esenciales de la educación, estudiantes y maestros y maestras, deben de estar convencidos. Y ese convencimiento tenemos que propiciarlo. Los representantes de las instituciones de educación también tienen que participar en sistemas que tienen que ver con la seguridad pública y la prevención de las conductas delictivas. Es decir, tienen que tener un espacio en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y en el Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que haber deberes en la operación apropiada de la política pública educativa determinada por el Ejecutivo Federal y plasmada por los principios educativos. Y finalmente, quienes están participando en los órganos directivos del nuevo modelo educativo, pues tienen que tener el deber de estar informando y retroalimentando al Senado de la República en relación con el cumplimiento de estos propósitos, porque la designación que haga el Senado de quienes han de participar en estos nuevos órganos no se agota en la designación en sí misma, sino me parece también implican la obligación de quienes sean designados de estar informando al Senado de la República. Son pues algunas de las propuestas y algunas de las motivaciones que estoy poniendo a consideración del Senado de la República en este importante ejercicio que se está realizando para la designación de quienes formarán parte de estos órganos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y vamos a iniciar con las preguntas. Senadora Antárez. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, habla usted de mecanismos educativos, como cuáles, porque le toca a este organismo definir esos mecanismos. Entonces, como cuáles de las demás propuestas que presenta, me parece que no todas son tanto en el ámbito de la creación de un modelo educativo, de cómo se consolidará el sistema educativo nacional en términos de gestión educativa, de cómo tiene que estar sucediendo la coordinación entre las autoridades educativas y las escuelas, la formación de maestros, en qué sentido. Entonces, si pudiera explicarnos un poco al respecto. A ver, yo voy a preguntarle algo relativo a su formación. Usted es abogado, tiene doctorado en penal, en ciencias penales, tiene una maestría en ciencias penales. Particularmente me interesa, al margen de que no lo haya abordado en su ensayo, me interesa preguntarle a usted de la pertinencia de seguir formando abogados en este país. Este es un cuestionamiento que se hace mucho el sentido común en la sociedad. Yo personalmente no lo comparto, pero es importante ver. Es decir, es una carrera milenaria, lo diré para exagerar, es de un campo profesional muy amplio. Muchos dicen para qué seguir formando abogados. Por cierto, las escuelas particulares, de una de ellas usted fue director, la SAIE, las universidades particulares, es rara la que no tiene una carrera de abogados. Muchos, mal pensado diríamos, critican de que lo tienen porque la matrícula está segura. Una de las carreras que así esté saturada al campo profesional que más demandan los muchachos es justamente el de abogado. Me interesa mucho conocer su opinión al respecto y temita un puntito de equidad en esta materia. Las universidades en este país aplican, yo lo decía hace un rato, un examen de admisión estandarizado. Es decir, no importa de dónde vengas, del medio rural, del medio urbano, etcétera, ni de las carreras, etcétera, si eres de particular o eres de pública, hay un solo examen, un examen que ayuda a distribuir a los jóvenes en las carreras. Este tema tiene que ver con principios de equidad. ¿Qué le parece? Y finalmente le digo, ¿qué opina de la pertinencia de que nuestro sistema siga siendo bimodal por cuanto a que es público y es privado? Tenemos una educación pública y una sociedad. ¿Qué opina usted de ese binomio de la oferta educativa que se da en el marco de la educación en general, pero particularmente de la educación superior? Y por último, yo veo que su perfil es muy amplio, pero en el sector educativo no encuentro, ya le di vueltas. Entonces, mi respeto y admiración para usted por su formación y desarrollo, pero no veo el sustento en el tema pedagógico. Por lo que viene la ley, por lo que vienen los acuerdos, pues ocupamos gente que tenga especialización en los temas pedagógicos y educativos. ¿Cómo sin esta formación y sin esa experiencia podemos pensar que pudiera ser parte de esta junta directiva? Gracias. Bueno, gracias por sus preguntas. Me parece… En fin, voy a contestar en los tres minutos correspondientes. En cuanto al modelo educativo y los sistemas de gestión para lograr estos mecanismos a los que me refiero en mi ensayo, tenemos que partir del punto que en la Constitución ya está establecido cuáles son los mínimos y cuáles son los contenidos que se aspiran para lograr un sistema educativo como el que se pretende en esta etapa del Estado. Ahora, estos mecanismos vamos a establecerlos, vamos a bajarlos a través de incentivos. Es decir, si el planteamiento central es que la educación produzca un convencimiento tanto en el educando como en los profesores, en los maestros y en las maestras, esto lo vamos a lograr a través de crear los incentivos apropiados, tanto para los estudiantes como para los maestros. Y en cuanto a los incentivos, pues me refiero a un sistema de carrera adecuado, en donde se logren los satisfactores que busca cada uno de los componentes de los operadores de la educación. Entonces, a través del sistema de incentivos, entre otras razones, es que vamos a lograr hacer realidad estos mecanismos. En cuanto a la segunda pregunta, la carrera de derecho es una carrera milenaria y es una carrera que no va a dejar de tener una demanda importante, porque finalmente los abogados nos dedicamos al tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una necesidad perenne que ha existido siempre y existirá más adelante, en los años por venir. Sin embargo, en efecto, está muy saturada la carrera. Y el problema de la saturación de la carrera es que cada año las universidades públicas y privadas emiten una larga lista de egresados que no tienen empleo y que no pueden ubicarse en el contexto laboral, en la satisfacción de las necesidades, y esto a veces produce un sobrante de abogados y una falta de trabajo. Este es algo que se tiene que resolver a través de los estudios diagnósticos para ver cuáles son las alternativas que se pueden ofrecer a quienes desean estudiar una carrera que no sean necesariamente las tradicionales, como la de medicina, como la de contaduría, como la de abogado. A través de, como ya se señala en la Reforma Educativa, el desarrollo de otras alternativas, como son, por ejemplo, el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, se tienen que ofrecer las posibilidades y las alternativas de acceder a una vida apropiada, una vida digna, una vida autosuficiente, sin que necesariamente se tenga que estudiar una licenciatura y esta sea la de derecho. Y a mí me parece que el hecho de que las instituciones privadas también participen junto con las instituciones públicas es una distribución apropiada de equilibrios en el entendido de que los objetivos sean los mismos. Es decir, no podemos pensar en una educación cuyos objetivos en la institución privada sean unos y en la institución pública sean otros. Y esto a mí me parece que se plantea muy bien en la Reforma Constitucional, en donde se reconoce que los particulares pueden dedicarse a la educación en todos los niveles, pero siempre y cuando también respondan a los objetivos que se plasman en el artículo tercero constitucional. Y finalmente, senadora, yo como lo planteo en mi currículum, en mi carta de intereses, me considero un práctico de la educación. Es decir, yo me he dedicado profesionalmente, no solamente fui director de una facultad de Derecho durante nueve años, como director de la Facultad de Derecho yo participé en el examen general de egresos y también posteriormente participé como director general de planeación, capacitación y difusión en la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación que depende de la Secretaría de Gobernación. Y ahí tuve la oportunidad de desarrollar el programa de capacitación, que fue interinstitucional para las instituciones de seguridad y de procuración, administración de justicia, pero también participé en los procedimientos que se crearon para la elaboración del plan rector de capacitación y de la certificación docente. Entonces, en ese sentido, además de la práctica docente que tengo desde hace más de 30 años, es que he podido yo conocer la práctica, la realidad de la educación. Y a mí me parece que es muy importante que la Junta Directiva conozca cómo llevar a la práctica los conceptos teóricos que vienen en la Constitución. Es decir, se tiene que combinar la parte ideal con la parte real. Y a mí me ha tocado, por fortuna, dedicarme muchos años de mi vida a la realidad de la educación. Y yo quiero aportar ese punto de vista pragmático, ese punto de vista práctico, ese punto de vista a la conformación de este órgano. Al final del camino hay un órgano técnico que evidentemente también va a aportar una serie de conocimientos que van a complementar esta dirección que tiene la Junta Directiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Pues con esto vamos por terminada su entrevista y vamos a esperar al siguiente expositor, ya se le comunicará que sigue. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le damos la bienvenida a José Castillo, a José Antonio, ya llegó. Muy bien. José Antonio Carranza Palacios. Buenas tardes. Bienvenido, José Antonio. Pues ya sabe la mecánica, tiene una exposición de siete minutos y después se harán preguntas y tendrá tres minutos para responder. Muchas gracias, bienvenido. Y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Llevo participando en educación más de 40 años, en todos los niveles y en todos lados. Empecé como director de un instituto tecnológico y antes había estado dando clases como director de instituto, después estuve como director de planeación de la Secretaría de Educación Pública. Me tocó atender la problemática de la primaria a través de un programa que se hizo que es primaria para todos los niños. Fui coordinador de ese programa y atendí media superior y superior en la subsecretaría correspondiente. Y también la parte de niños marginados que se atendieron a través del CONAFE y la población marginada adulta que no ha tenido la posibilidad de cursar primaria o secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Soy un convencido de que es la educación lo más importante en un país para su desarrollo sólido. Se vuelve por eso imperativo establecer a través de esta institución las normas para poder mejorar y dar a los maestros una carrera permanente. Yo siento que se debe de tener en el caso concreto del magisterio, en primer lugar, una mejoría en los planes y programas de estudio de las escuelas normales. Pero eso no es lo suficiente. Lo importante también será que permanentemente tengan cursos y diplomados para que la educación de los profesores y las maestras de México, en todos los niveles, sea precisamente una educación permanente. En el caso de lo que nos ocupamos, la necesidad de crear un órgano que vea por la calidad y la formación de la educación y sobre todo, como se menciona, es un sistema nacional de mejora continua de la educación. Creo que hay mucho por la educación. Yo planteo exclusivamente tres grandes rubros. El primero, proveer al sistema de formación de maestras y maestros de elementos tecnológicos que puedan apoyar su formación, además de que puedan tener cursos y cultura adicional. Establecer, en segundo lugar, un sistema de información confiable que nos permita conocer el estado de la educación en lo general, cómo, en qué momentos y en qué puntos están fallando, en qué áreas específicamente. Y por eso, establecer las medidas que puedan compensar la educación de los jóvenes. La evaluación debe entenderse como una forma, una vía para llegar a tener verdaderamente unos indicadores que nos permitan tomar decisiones para mejorar el sistema educativo. Al reconocer que en el siglo XXI el conocimiento no está solamente en las aulas, sino que está en todo el ambiente, considero muy relevante que en la educación se mantenga la posibilidad de que los alumnos puedan saber qué cosa es bueno, qué cosa es malo, que tengan la posibilidad de decidir. En términos muy generales, pienso que los principales retos que se enfrenta una institución que atienda la mejora de la educación sería el diseño de un modelo profesional docente, el diseño de un modelo profesional docente, el diseño de un modelo profesional docente, el diseño de políticas para que en media superior se puedan atender mejor los alumnos, proveer también al sistema de la carrera de maestros y maestras las funciones de administración, establecer un sistema de información confiable. México es de los países con más deficiente distribución en la asignación de los recursos. México es de los países con más deficientes. México está en un nivel de 5 por ciento y los adultos hasta 55 años tienen un nivel de analfabetismo del 2.5 por ciento. Pero sí, es necesario prever que ya no se vayan a engrosar las filas de ese rezago y para eso hay necesidad de establecer un buen sistema de educación permanente a lo largo de toda la vida. Eso es en lo general el planteamiento que yo veo que debe abocarse el sistema de formación para mejorar la educación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer la palabra a los compañeros para la sesión de preguntas. Senadora Antáreas. Gracias. José Antonio, bienvenido. Habla usted, ¿a qué se refiere cuando habla de mejoría de los planes y programas de las normales? ¿A qué en concreto? Y por otro lado, hablando de un cambio educativo que está por venir y que está ya en ciernes con la reforma constitucional que hemos aprobado, ¿qué tipo de paradigmas educativos se deben privilegiar en el modelo educativo para el México de hoy? Son mis preguntas. Está más batallosa, pero no la encontré. Entonces, le voy a preguntar algo de su ensayo. Dice aquí que la educación media superior se atiende 4.98 millones de alumnos. Y bueno, también dice que hay en este nivel que es obligatorio, tiene muy baja eficiencia terminal, ¿es cierto? Dice, esta deserción se debe en gran medida… Sí, partimos de la idea de que la baja eficiencia terminal tiene que ver con la deserción, aunque hay especialistas que hablan de deserción y de abandono como dos conceptos diferentes. Bueno, pero vamos a unificarlo a deserción. En gran medida a la… Dice, esta deserción se debe en gran medida a la rigidez de los modelos que ofrece este nivel, a que los contenidos no son atractivos para los jóvenes y problemas económicos. Para los jóvenes y problemas económicos. Bueno, en verdad, a ver, yo tengo una idea distinta. Ahora, tenemos media superior, un bachillerato cultural que normalmente está vinculado a las universidades, eso es cultural humanista. Luego existen varios subsistemas, el CONALEP, el de los Cebetis, ¿cómo se llaman ahí? Cebetis, que tienen perfiles técnicos, que pudieran considerarse como bachilleratos terminales y propedéuticos también, porque todo el que egresa, incluso el propio CONALEP, antes no era preparatoria, ya lo es. Entonces, son propedéuticos, pero tienen la idea de ser terminales para efecto de atender nuestros problemas económicos, es decir, técnicos formados ahí. Pero existen otros, están los bachilleratos o los colegios de bachilleros, que son subsistemas que se dan en cada uno de los estados y que tienen más o menos una uniformidad. Es decir, hay una variedad muy importante, hay un abanico, hay un mosaico de oferta educativa en esta materia. Me parecería a mí que tratarlo de explicar en un ensayo como esto se debe sobre todo a la rigidez, es la deserción. La eficiencia terminal baja tiene que ver con esto. A ver, me gustaría que nos abundara en eso, por favor. Y mi cuestionamiento. Usted es ingeniero civil y tiene estudios de maestría en administración. Estamos hablando de un organismo de formación, de mejora. No teniendo formación pedagógica, de investigación educativa, porque tampoco veo cursos, cómo podríamos explicar que puede integrar la junta directiva de un organismo que va a promover la mejora, la capacitación, la formación. Ese sería por un lado. Y por otro lado, de los aspectos que dice que son tareas de la junta directiva en la reforma constitucional, ¿en cuál cree usted que es usted le pondría mayor énfasis? Adelante. Bueno, voy a tratar de integrar la respuesta. Empezaré con la respuesta al senador. ¿Por qué la educación media superior tiene una deserción bastante grande? ¿Y a qué le estoy denominando la rigidez? Los jóvenes que entran a la media superior, que es un porcentaje alto de los egresados de secundaria, a esa edad empiezan a tener la necesidad de ubicarse en algún trabajo para poder ayudar a su familia y en muchas ocasiones para poder formar su propia familia. Y la rigidez que tienen todos los planes de estudios casi de las instituciones es que usted tiene que tener tantas horas de clase por día y si usted lo que quiere es llevar unas cuantas materias, no se va a poder. Eso es la rigidez, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que los jóvenes empiecen a ganar cierto dinero para poder sostenerse, eso también no les facilita estudiar. Pero algo que es muy importante también, porque en los cursos que no hay una gran variedad en ciertas áreas, no digo en las partes básicas, porque en las partes básicas es lo común para poder tener un estudio de bachillerato, pero sí hay materias en las cuales pueden los alumnos optar por esos cursos y que les guste. Se hizo hace varios años una encuesta entre los jóvenes de media superior y el porcentaje de los que no les interesaban algunas materias era muy grande. Entonces, qué mejor tener esa posibilidad y también la de reconocerles las capacidades que tienen, los saberes que tienen. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que entran a trabajar a un banco y les dan cierta capacitación de sistemas para que puedan atender una caja. Eso debe de ser reconocido por la institución. Eso es en términos generales. Ahora, ¿por qué menciona la senadora, me dice que por qué la mejoría de los planes y programas? En que obviamente en la educación básica, en la educación de los maestros, en la parte normalista, es necesario reforzar los estudios de las áreas sustantivas. No podemos esperar que en la física y que puedan darle o en ciencias que le den a un niño sea buena si él no conoce la sustancia. Para poder enseñar, es necesario conocerla. Por último, menciona, una cosa es ser ingeniero civil, y yo trabajé como ingeniero civil los primeros cuatro años de mi carrera, pero siempre en la docencia, estuve en la docencia y después fui director general de planeación y como director general de planeación me tocó establecer el sistema de información de la Secretaría de Educación Pública y me tocó establecer toda la parte de la Secretaría de Educación Pública y me tocó establecer toda la parte de empezar con la descentralización. En el caso de la educación para adultos, allí es donde puede uno demostrar claramente el interés para ciertos temas. En el modelo de educación para la vida y el trabajo de educación para adultos para secundaria, está una parte de créditos, son fijos, que son la parte de matemáticas y la parte de lengua, pero con áreas que son atractivas para los adultos. Las matemáticas son matemáticas para el hogar, matemáticas para el campo, etcétera. Cómo se enseña las ciencias también y la parte de ciencias sociales en la filosofía. Por ejemplo, en el caso de libros y temas como familia-familia, ojo con las adicciones, etcétera. Es decir, hay que ver también el atractivo para que el alumno se pueda quedar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Se le estaría comunicando que sigue de parte del proceso. Con esto vamos por terminada su entrevista. Le agradecemos su presencia y vamos a pedirle al siguiente entrevistado, José Castillo, si ya está listo por aquí. Buenas tardes, bienvenido. José Antonio Muy… no, José Castillo, ¿verdad? Bienvenido al Senado de la República. Ya sabe la mecánica, siete minutos, después habrá preguntas y respuestas y tendrá tres minutos aproximadamente para responder. Les cedo el micrófono y sea usted bienvenido. Muchas gracias. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. Para ser maestros hay que ser agradecidos con los maestros que nos han formado, senadoras y senadores. Siguiendo el método mayéutico e irónico del griego Sócrates, que fue el primer maestro magno internacional que conocí, claro, en libros, y gracias a su discípulo Platón, empezaré mi participación con algunas preguntas que considero claves. ¿Qué es la educación? ¿Qué pensamientos educativos o teorías de la educación existen? ¿Cuál es el estado de la educación en México? ¿Cuál es su marco normativo? ¿Cómo empezar a trabajar en el nuevo organismo? ¿Qué propongo? ¿Cuál es el reto? Bueno, empezaré contestando a la última pregunta, ¿cuál es el reto? Bueno, como dice la juventud ahora, pues para mí el reto es contestar las anteriores preguntas ya en seis minutos. ¿Quiénes pueden hacerlo? Los primeros que levantamos la mano somos los que abrazamos la enseñanza desde la plena edad y además le hemos dedicado toda nuestra vida, los maestros normalistas. Hay muchos, verbigracia, el que les habla. Soy hidalguense, egresado de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros hace más de 30 años, en la que tomé clases con forgadores de la época dorada del normalismo mexicano, por citar sólo algunos, a Mezcua, Minkini, Mejía, Robles y Juan Manuel Rendón. Y que además cada día al entrar a la escuela nos recibía sin moverse, siempre en el mismo lugar, con su mirada firme y serena, don Lauro Aguirre. Estoy acostumbrado a vivir en la ahorrada medianía, ya que soy parte de la generación de la cultura del esfuerzo. He aprendido el compromiso con mi país y la sensibilidad social por una educación pujante y vigorosa que orienta a la sociedad mexicana desde sus maestros. Lux, paz, vis. ¿Cuál es el estado de la educación en México? La respuesta a esa pregunta la han estado escuchando ustedes todo el día. Por ello no abundaré, ya que en mi ensayo que ustedes tienen lo abordo. ¿Qué propongo para hacer que el nuevo organismo funcione? Propongo seis ejes. Tener una mirada fuerte, de fondo y penetrante, consistente en educar para ser felices y vivir en paz como forma de vida. Diálogo horizontal con las maestras y maestros, escucharlos y que nos escuchen. Una inyección de realismo a la educación como derecho humano y un vínculo entre teoría y práctica educativa. Establecer un indicador único para la mejora continua de la educación y materializar el sistema como órgano rector. Crear una normativa ejemplar basada en lineamientos pertinentes y que delineen claramente la ruta por la cual tenemos que ir. ¿Cuál es el marco normativo? Como licenciado y maestro egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, tomé clases y conocí a grandes juristas como Luis Ponce de León Armenta, Aurora Arnaíz, María Elena Mancilla, Andrés Serra Rojas, Ignacio Burgoa, Galindo Garces, Martínez Váez, Loris Margadán, Ignacio Ramos, Armando Granados, Gabino Vázquez, Raúl Carrancá, Augusto Fernández, Fausto Razo, Emilio O. Rabasa, Manuel Palacios, Carpizo, García Ramírez, Alejandro Casteltor y don Máximo Gamis Parral, entre otros. Por ello, sólo enuncio que la Constitución vigente ha tenido 11 reformas en su artículo tercero constitucional y su análisis hermenéutico a cada una de ellas nos llevaría mucho tiempo. Pero con la metodología jurídica aprendida de mis grandes maestros, pienso apoyar fuertemente la construcción del organismo para tener una textura legal impecable, con pensamiento humanista, contemporáneo, abierto a la innovación educativa y con lineamientos claros y precisos que normen su ruta. ¿Qué teorías de la educación existen? ¿Qué corrientes pedagógicas? ¿Qué es la educación? Como doctor en Derecho, egresado del Tecnológico de Monterrey y doctor en Sociedad del Conocimiento de la Universidad de Perú, tuve como maestros a Chipitania, Colchelli, Maurio Bove, Estefanelli, Iliana Rodríguez Santibáñez, Margarita Palomino, Vicente Fernández y a don Mario Álvarez Ledesma. Les afirmo que las respuestas a ello llevan aún más tiempo que el marco normativo. Sólo mencionar a Piaget, Rousseau, Lug, Dewey, De Kroll, Macarenko, Roger, Le Winfrey, Le Brot, Ferry y Alexander Neill agotarían mi tiempo. Mención especial merece mis primeros maestros, que aunque no tuvieron esa profesión, fueron tanto para mis hermanos como para mí, mis hermanos Verónica y Fernando. Mis primeros formadores axiológicos, Concepción Ángela Cruz y José Castillo Santillán, mis padres, in memoriam. Y que siguiendo la tradición, intento transmitir a mi hijo José, con el que acompañamiento y amor de mi esposa Ana. Menciono a los grandes maestros de la educación contemporánea en México y el más relevante científico social, que para mí son estrellas del universo y soles del horizonte aún vivientes. Me refiero a Teresa, Margarita, Silvia, Eduardo, Gilberto y don Luis F. Aguilar. Por último, quiero nombrar a por lo menos en número a los más de 100 maestros, que por nombre ya no me da tiempo de hacerlo, pero a los cuales agradezco el que me hayan formado, ya que gracias a todos ellos estoy aquí frente a ustedes. Por todo lo aprendido a lo largo de mi vida, y si ustedes me dan la oportunidad, me comprometo a planear, programar, organizar y coordinar los sistemas que sean necesarios y al organismo para materializar el Sistema Nacional de Formación y Mejora Continua de la Educación, y hacerlo además llegar hasta el microcosmos del aula de cada escuela que haya en nuestro México, para vincular al educando y al docente como hilo conductor que de forma transversal robustezca a la familia y a la sociedad, y con ello poder recobrar el tejido social que estamos perdiendo y que miremos a una educación para ser felices y vivir en paz, tomando como eje la nueva escuela mexicana. ¿Cuándo hacerlo? Senadores y senadoras, ya nos tardamos y México ya no puede esperar. Ha hablado mi corazón en esta ocasión más que mi mente, por lo que termino diciéndoles. Pueden parecer pobres nuestras reflexiones ante los demás, aún sin serlo, pero tal juicio no alivia la carga del esfuerzo que cuesta alcanzarlos. José Vasconcelos, por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias, senadoras. Muchísimas gracias, José Castillo Nájera. Vamos a hacer el micrófono a mis compañeros. Senador Antares. Gracias. Buenas tardes, José. A mí me gustaría preguntarle, en el estado de cosas del sistema educativo mexicano, ¿qué tipo de innovación se requiere hacer? Y además, ¿cómo deben ser los mecanismos de gestión para esa innovación? Gracias, señor presidente. ¿Puedo preguntarle a usted? Voy a hacerle tres preguntitas. Una, ¿cuál es el único indicador que debiera de haber para la mejora continua de la educación, al que usted se refirió? Dos, me gustaría conocer, en un tema medio tabú, porque representa problemas hasta de tipo político, para usted, ¿cuál sería el mejor procedimiento para la admisión, promoción y reconocimiento a los maestros? Y tres, ¿cuál es el libro en el cual se le puede recoger el pensamiento pedagógico educativo más importante a Rousseau? Creo que con esas va a agotar los tres minutos, así que le voy a pasar el micrófono. Gracias. Sin duda son muy interesantes sus cuestionamientos, intentaré en el tiempo que me están otorgando poderlo contestar. Y ordenando mis ideas, en la era de la sociedad del conocimiento, en la cual México está rezagado, sin duda hablar de innovación y mecanismos de gestión es un primer tema como reto. Esta innovación tenemos que entenderla en el estado que guarda nuestra capacidad que tenemos como país. Nuestro país tiene 126 millones de habitantes, tenemos 34 millones de alumnos, que representa el 27 por ciento de la población, cinco millones no asisten a la escuela, seis de cada diez son insuficientes en matemáticas, cinco de cada diez son insuficientes en español. Habla de un estado de difícil posibilidad para estar instrumentando por una parte acciones y por otra posibles omisiones. La innovación entonces tiene que partir de este diagnóstico para ver en qué zonas y manejando el contexto que sea necesario, poder estar incorporando, por ejemplo, los medios informáticos, las famosas TICs, pero no con la intención de manejarlos a discreción y de no saber hacia dónde vamos a utilizar estas TICs. Sin duda alguna creo yo que el camino, por ejemplo, de la comunicación por mecanismos de video, como en estos momentos nos pueden estar escuchando en muchas partes por la transmisión, la enseñanza va para allá. Podemos ir pensando en varios congresos que he tomado y que he sido expositor en un futuro que hasta el maestro ya sea una especie de holograma y que ese holograma lo puede estar escuchando en cualquier parte, en cualquier escuela, el alumno que quiera estar dentro de su clase. Esos avances en nuestro país yo creo que son visibles y tenemos que ir trabajando para ellos. Las TICs en este tema toman una relevancia fundamental, pero tenemos que tener infraestructura escolar, que ese es otro tema. Bueno, son muchos temas educativos que traen uno con otro, pero tenemos que entrelazarlos. Por lo que respecta al único indicador, precisamente esa es la propuesta, que con todos los especialistas formemos lo que la Constitución maneja como indicadores, pero que uno sea solo, que podamos decir a partir de aquí podemos estar midiendo que la mejora esté impactando en esto y tener un porcentaje, senador, tener un número muy claro. Y a partir de ese entonces empezarnos a medir y decir 60, 70, 80, 90, 100, vamos muy bien, o con ese propio indicador hacer los ajustes necesarios. ¿Y en dónde tienen que hacer los ajustes? En la formación, para que podamos estar tratando el problema que estamos diagnosticando. ¿Qué sería para mí el mejor procedimiento? Yo como egresado era normal, viví la angustia de que cuando uno estudia mucho no tiene uno algo mejor, una vinculación directa con su centro de trabajo. O al contrario, a nosotros teníamos la posibilidad de poder accesar hacia la cátedra, hacia la docencia, con los promedios. Y teníamos promedios, nos rangueaban por promedios, podíamos ir accesando a esos niveles. Entonces, con la idea de los concursos, creo, como es este el caso, que es una de las mejores vías, porque aquí estamos pasando todos y que ustedes en un parlamento abierto, la ciudadanía que nos escucha, valoren. Nos han escuchado todo el día, eso es muy importante, que de nuestras ponencias, de nuestros sentimientos y de nuestra convicción se diga él es bueno, él es mejor, él es idóneo. En esta ocasión esta persona no fue idónea. Hay diferentes formas de graduar y hay diferentes formas de decir soy suficiente o insuficiente. Todo esto se puede generar en el marco de Emilio, sin lugar a dudas. En ese marco de Emilio yo quiero decir, sin mal… Bueno, ya tengo que cerrar mi presentación y no me quiero ir sin decirles que en ese marco de robustez en cuanto a lo que es el pensamiento de que los hombres y los niños al nacer son buenos. Yo les quiero terminar y comparecencia, que agradezco mucho el poder de haber estado aquí presente, diciéndoles. Creo que estamos preparados para formar parte de la Junta Directiva, porque soy normalista, soy bulldog, soy leal, soy universitario, soy puma, tengo garra, soy tec, soy borrego, tengo tenacidad, soy perulla, soy león y quiero llevar con toda mi fuerza a volar a la educación hacia donde México lo necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Te agradecemos tu presencia. Nos queda un expositor más, ya se te estará informando que siguen el proceso. Gracias a usted. Si llegó el que nos faltaba, viene en camino. Les consulto. Hay dos personas que ofrecen llegar en 15 minutos. Yo les pido que esperemos con tolerancia los 15 minutos y llegan, los comparecemos. Gracias. 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 ¿A quién? ¿A quién? Gracias. 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 Gracias.